asamblea nacional inicia diálogo para discutir cronograma electoral de 2024 participan de carrí brito fermín gutiérrez duque zambrano bertucci ceballo garcía rati juan barretto vamos a poner las caritas de estos traidores cómplices de genocidio siempre a mí me gusta que la gente entienda que aquí no estamos hablando sólo de simples traidores no aquí estamos hablando de que también son cómplices de genocidio son los que mantienen en el poder el sistema narco criminal tiránico y genocida no importa la persona es el sistema que ya se impuso después de 25 años un sistema totalitario que desecha a los integrantes y a los actores de turno no importa si son del bando de la oposición traidora o si son del bando de la tiranía genocida a chávez le aceleraron la muerte debe estar ahorita en el infierno con fidel verdad lo desecharon antes de tiempo a maduro en algún momento lo van a desechar mientras le sirva y le funcione lo mantiene como su títere principal después lo desecha en los traidores de la oposición han desechado a muchos el último fue la sardina de naihuatá verdad guaidó porque también desecharon a capriles después que lo usaron dos veces en menos de un año dos fraudes electorales el eunuco traidor de capriles y así vaya un cuarto de siglo 25 años entonces estos que voy a colocar aquí son los que están en el tapete que en este momento se van a prestar para un cronograma electoral de pasado y para buscar entre ellos supuestamente un candidato de consenso porque maría corina machado está inhabilitada tenemos por aquí a carri que se la tira de intelectual se la pasa mencionando arturo uslar pietri que por cierto arturo uslar pietri también conspiró bastante para sacar a calos andrés del poder este es como un cachorrito de arturo uslar pietri según él mismo lo dice no se la tira de intelectual y siempre pone a hablar pietre los vídeos de uslar pietri en libros de uslar pietri frases de uslar pietri etcétera bueno es uno recuerden que todos estos hay que hacerlos pasar el parámetro aquí está el otro javier vertucci un demonio encarnado que se la tira de que es pastor es multimillonario tiene carros blindados aviones barcos la familia vive en el exterior las redes sociales están repletas de viajes de él y su familia entonces se la tira de que es un religioso un pastor y es otro inservible más un demonio encarnado por aquí está daniel ceballos que bastante que lo apoyamos cuando estaba preso pero resultó ser otra ficha más fue un tipo que nos engañó a todos porque a mí me engañó ceballos bastante que yo lo apoyé repito cuando estaba preso y bueno resulta que ya desde hace tiempo entonces también se presta para la comparsa cómplice de genocidio y traidor por aquí está este claudio fermín un impresentable que con la excusa de que habla bonito y nunca alza la voz y es educadito entonces engaña a muchas personas el claudio fermín otro más del montón otro traidor cómplice de genocidio aquí está uno de los más grotescos vomitivo jose brito creo que no voy a andar mucho en este alacrán ahí lo tiene por acá hay otro que también habla bonito nunca alza la voz no dice grosería pero es súper peligroso este fue el que negoció el regreso de manuel rosales de panamá después se la pasaba de pea en pea con manuel rosales allá cuando lo tenían supuestamente detenido son compadres amiguitos de trago aunque ahora rosales tiene parkinson se le acabó la farra a manuel rosales este es otro más por aquí está este gustavo duque de fuerza criminal no en vez de fuerza vecinal fuerza criminal otro más del montón otro alacrán otro traidor otro cómplice de genocidio todo esto que hacerlo pasar el páramo bernabé gutiérrez bueno que tanto podemos decir de este tipejo es un excremento con patas este bernabé gutiérrez nunca se me olvida cuando simularon la la división de acción democrática no 24 horas antes de que ramos a luz hiciera eso público yo lo hice público porque una persona que estaba al lado al lado de ramos a luz me contactó y me dio la información y me dio roberto en menos de 24 horas van a simular la ruptura de acción democrática entre ramos a luz y bernabé gutiérrez porque porque ramos a luz en esa época estaba trom de presidente no me acuerdo qué elecciones íbamos si era parlamentario presidencial ya ni me acuerdo y ramos a luz no podía de manera pública avalar una elección en venezuela porque ya trom había dicho que el cabalara elecciones cualquier político venezolano iba a tener sanciones y ramos a luz obviamente no quería que lo sancionara ni a ella su familia y simularon esa división con su compadre bernabé gutiérrez para de otro lado de otra manera y con una estrategia diferente igual ir a elecciones los de acción democrática bueno ya su historia por acá está leocenis garcía este leocenis garcía es un chavecito es un chavecito este leocenis garcía y tiene muy pero muy buen financiamiento y además de eso lo apoyan mucho diferentes factores supuestamente opositores en las redes sociales este leocenis garcía otro traidor más bueno por acá este no necesita mucha explicación juan barreto juan barreto se acuerdan de los famosos globos aerostáticos de esa vaina todos los millones de dólares que se robaron más lo que se podría decir de la vida personal de este alacrán innombrable enfermo y sádico vamos a dejarlo hasta ahí porque estoy en factores de poder no estoy en mis plataformas por ahí me han dicho roberto pero si te portas bien en factores de poder en de primera mano y yo les dije claro porque yo me comprometí con mi amiga y colega patricia poleva portarme bien aquí en mis redes sociales no en mis redes sociales a esto los voy a enjabonar de la manera correcta aquí estoy decente repito por respecto a la plataforma ya ya patria patricia poleva por acá nos queda uno no luis rati bueno este otro este luis rati que no sabe ni hablar no se sabe expresar es un tipo mala vibra traidor y de lo más bajo de todos estos alacranes este uno de los peorcito el luis rati ojo que hay muchos más muchos más lo que pasa es que estos son los que están en el tapete y los que se reunieron el lunes ojo en la asamblea nacional para lo de en pocas palabras sacar del paso a maria corina porque eligen entre ellos ya varios de ellos van a ser candidatos ya ya eso se sabe ellos lo han dicho más bien están proponiendo son la fecha ya la fecha está es todo una pantomima un show para que supuestamente nos creamos y que hay democracia y que hay debate y que se llegan a acuerdos y toda esta vaina no nos olvidemos que ellos tienen su jefe que se llegan y y Gracias por ver el video.